¿Qué son las ecuaciones? Muchas veces podemos encontrarnos con situaciones en las cuales necesitemos conocer el valor de algo. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar que hay un costal, no sé cómo se le llama en tu país, un costal, una bolsa, y dentro de este costal se encuentran naranjas. Es una cantidad desconocida para nosotros, para poder saber cuántas naranjas contiene el costal necesitamos contar las naranjas. Entonces podemos decir que en el costal hay una cantidad desconocida. A esa cantidad desconocida se le suele llamar como X. También se utilizan otro tipo de variables, X, Y, Z, etc. En este caso voy a estar haciendo uso de la variable X. X, es decir, X significa que es una cantidad desconocida. Es decir, desconocemos cuál es su valor. Y mientras no sepamos cuál es el valor de la X, la X sigue siendo una incógnita. Voy a realizar un ejercicio con una ecuación básica. Como acabo de mencionar, dentro del costal hay X naranjas, es decir, no sabemos cuántas naranjas hay. Entonces la vamos a representar con una X. Supongamos que Juan tiene un costal con cierta cantidad de naranjas. Por ejemplo, X, X naranjas. Llega Lupita y le dice, Juan, regálame dos naranjas. Entonces, como Juan va a tener dos naranjas menos en su costal, entonces aquí va a haber una resta menos dos naranjas que le va a dar a Lupita. Luego, al final, cuenta las naranjas que se encuentran dentro del costal. Y se da cuenta que tiene doce naranjas. La pregunta es, ¿cuántas naranjas tenía Juan antes de darle dos naranjas a Lupita? Como necesitamos conocer la incógnita, necesitamos saber cuánto vale X. Es decir, X equivale al número de naranjas que tenía Juan. ¿Cómo podemos resolver esta ecuación? ¿Cómo podemos identificar primeramente una ecuación? La identificamos con el signo igual. A las ecuaciones también se les llama como igualdades. Aquí estamos diciendo que lo del lado izquierdo, X menos dos, es igual a lo del lado derecho. Hay un miembro izquierdo, el miembro izquierdo es X menos dos, y el miembro derecho es doce. ¿Cómo podemos obtener el valor de la variable X? Recuerden que X son las naranjas que Juan tenía antes de darle dos a Lupita. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación. ¿Cómo la vamos a resolver? A ver, ¿cómo podemos resolver esta ecuación? Observamos aquí que el 2, a la X se le está restando el 2. Para poder resolver una ecuación, lo que estamos buscando es despejar a la X, es decir, dejarla sola. Al final, nosotros tenemos que dejar a la X sola igual a el valor que contiene. En pocas palabras, este 2 que está restando, lo pasamos al otro lado de la igualdad con el signo contrario. Como está negativo este número, es decir, está restando, va a pasar al otro lado de la igualdad, pero con el signo contrario, es decir, va a pasar a sumarse con el miembro del lado derecho. Y va a quedar que X es igual a 12 más 2. En pocas palabras, como les dije, la idea es dejar sola la X. Una vez que la hemos dejado sola, ya estamos encontrando el valor de X. ¿Cuánto es 12 más 2? 12 más 2 es igual a 14. Ya hemos encontrado el valor de X. Ahora sabemos cuánto vale X y vale 14. Pero, ¿qué significa que X valga 14? Bueno, si nosotros hacemos una comprobación para saber si este resultado es correcto. Vamos a observar lo siguiente. Vamos a poner la ecuación original que es X menos 2 igual a 12. Y vamos a sustituir el valor que adquirió la X, que es 14. Lo vamos a sustituir en la ecuación original, que es X menos 2 es igual a 12. En vez de poner el valor de X, perdón, en vez de poner la variable X, vamos a poner lo que contiene la X, porque ya no es desconocida. Ya sabemos que vale 14. Entonces, 14 menos 2 es igual a 12. ¿Cuánto es 14 menos 2? Es 12. ¿12 es igual a 12? Sí. 12 es igual a 12, por lo tanto, el 14 satisface la ecuación. Se cumple la igualdad. Y esta ecuación es correcta. Bueno, el resultado es correcto. Entonces, 14, como ya sabemos que X es igual a 14, 14 naranjas tenía Juan. Luego, Lupita le pide 2, Juan se las da, y al final Juan se queda con 12 naranjas. Suena lógico, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos una idea de lo que son las ecuaciones. Pero, ¿qué tal si ahora hablamos de otro caso? Por ejemplo, Doña Carmen. Doña Carmen tiene un costal de naranjas. No sabe cuántas son, son varias y no las ha contado. Entonces, estamos hablando de una cantidad desconocida. Luego, llega su nieta y le agarra cuatro naranjas. Le agarra cuatro. Al final, Doña Carmen se da cuenta que le quedan ocho naranjas. ¿Cuántas naranjas tenía Doña Carmen antes de que su nieta le agarrara cuatro? Esa es la pregunta. Vamos a hacer lo mismo que el ejercicio anterior. La idea es dejar sola la variable X. Una vez que la hemos dejado sola, que la hemos despejado, estamos encontrando su valor. Voy a resolver este ejercicio. X es igual a este cuatro que está restando va a pasar al otro lado de la igualdad, pero sumando. A ocho más cuatro. ¿Cuánto es ocho más cuatro? Ese es igual a doce. Entonces, ahora ya sabemos cuánto vale X. X tiene el valor de doce y suena lógico porque si Doña Carmen tenía doce naranjas, su nieta le quitó cuatro, al final le quedaron ocho. Esa es la comprobación. ¿Pero qué tipo de ecuaciones hemos estado resolviendo? Primero, aquí tenemos otra ecuación que son del mismo tipo que las anteriores. Estas son ecuaciones de primer grado. ¿Por qué primer grado? ¿Cómo las podemos detectar? Porque si observamos a la variable X, observamos que en la parte de arriba no tiene ningún exponente. ¿Qué es eso de exponente? Hay otro tipo de ecuaciones que podemos observar de la siguiente manera. Por ejemplo, esta. Aquí estamos observando en la ecuación de abajo que X tiene un dos arriba. Esta dos significa que es el exponente de la variable X. Pero en la ecuación de arriba vemos que la X no tiene nada en la parte de arriba. Lo cual significa, cuando no tiene nada, significa que su exponente es 1. Se sobreentiende que el exponente de la X es 1. Es lo mismo ver X que ver X a la 1. Usualmente no se suele poner la X cuando tiene exponente 1. Pero ese es otro tema para otro video que voy a explicar en el video 2. Espero y lo puedan ver y espero poder haber ayudado en algo. Este tema continuará.